Damos la honra y la gloria al Señor, amén. Alabado sea el Señor. Dios me lo bendiga grande y poderosamente, mis amados hermanos, amén. En el nombre de Jesús, amén. Es tiempo de clamor, amén. En el nombre de Jesús. De alabarle, de glorificarle, darle honra y gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas de las veces, mis amados hermanos, amén. Tenemos que entender muchas de las cosas. Este, cuando pasamos momentos así, estamos en momentos difíciles, amén. Y el Señor nos habla, amén. Estamos muy cómodos en nuestra cama. Estamos muy cómodos, este, acostados. Y es cuando agarramos el sueño más, más, más bien, más rico. Y que nos, es cuando el Señor nos está hablando, verdad, que quiere platicar con nosotros. Que quiere que le clamemos, que quiere que le oremos, amén. Que quiere que, por esas peticiones, que, a esos anhelos de nuestro corazón, amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y es como el Señor nos puede contestar, amén. Porque, una oración normal, está bien. Pero cuando uno clama, cuando uno intercede, la intercesión va más allá de la oración, la intercesión, amén. Es constante, 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 constante. Y estar siempre ahí, amén, por nuestras peticiones, por nuestros deseos de nuestro corazón, amén. Por ejemplo, verdad, este, yo quiero bendecir a mucha gente. Quiero ayudar a mucha gente. O sea, bueno, quiero y quisiera, verdad. Pero, lógico, verdad, que hace falta la, la económica. O sea, pero no tengo, este, y yo sé que el Señor va a derramar esa bendición para poder hacerlo, amén. Poder ayudar a muchas personas. Y, este, pero vamos a aclamar, vamos a aclamar. En esta hora, Padre, Señor, vengo delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón, Padre Santo, Señor, por mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Si en algo te he fallado, Padre, te pido que me perdones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, por un día más de tu amor, de tu misericordia, Señor. Un día más en el que puedo ver tu gloria. En esta hora, Padre Santo, Señor, en el cual, Padre, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, clamándote, Señor, pidiéndote, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, pidiéndote, Padre Santo, Señor, que te glorifique, Señor. Cada día más, Padre Santo, Señor, en medio, Señor, de estas situaciones, Señor, en medio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre Santo, Señor, que derrame de tu poder de tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Derrama, Señor, de tu poder de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, clamándote, Padre Santo, Señor, clamándote, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declarando, Señor, de tu poder de tu gloria, Señor, declarando, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, glorifique a ese Padre en esta hora, Señor, Señor, derrame de su poder, de su gloria, Señor, quebrantando, Señor, toda atadura del enemigo, Señor, quebrantando, Señor, toda atadura, Padre Santo, Señor, declaro, Señor, de su poder, de su gloria, Señor, declaro, Señor, que usted derrama esas bendiciones de lo alto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque su sangre poderosa, Padre, que derramó en la cruz del Calvario, Señor, un precio, Señor, que usted pagó, Señor, grande, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, le pido, Padre Santo, Señor, que me mande trabajo, Padre Santo, Señor, mándeme, Padre Santo, Señor, más trabajo, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea usted glorificándose, Señor, sea usted glorificándose, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mandándome trabajo, Padre, para seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y sea usted tocando corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que bendiga, Padre Santo, Señor, mi vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que bendiga, Padre Santo, Señor, al ministerio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Padre Santo, Señor, derrame, Señor, de su poder, de su gloria, Señor, derrame, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declarando victoria, Señor, declarando victoria, Señor, declarando victoria, en el nombre de Jesús, Señor, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, desde la cabeza hasta la planta de los pies, en el nombre de Jesús, Señor, y declaro de su poder, de su gloria, Señor, Padre, Señor, bendiga, Señor, este lugar, Señor, llénalo de su presencia, Señor, llénalo de su presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, llénalo de su presencia, Señor, glorificase, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, le pido, Padre Santo, Señor, por cada una petición, Señor, de mis hermanos, Señor, en cada petición, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo no las conozco todas, pero usted sí las conoce, Señor, en esta hora, Padre Santo, Señor, clamando, intercediendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sea usted sacando, Señor, limpiando, Padre Santo, Señor, lo que a usted no le agrada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sea usted dándome la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, Señor, en la sabiduría, Señor, para entender muchas cosas, Padre Santo, Señor, en las cuales, Señor, muchas de las veces, Padre Santo, en nuestra fuerza, Señor, en nuestro entendimiento, Señor, del ser humano, Señor, queremos entender cosas, Padre Santo, Señor, que son celestiales, Padre, vienen cosas, Padre Santo, Señor, que vienen de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sea usted, Padre Santo, Señor, dándole esa sabiduría, Señor, sea usted, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, reciba, Padre Santo, Señor, la honra y la gloria, Señor, reciba, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, la honra y la gloria, Señor, reciba la honra y la gloria, Señor, de lo alto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús Señor, en el nombre de Jesús Señor, levantando Padre Santo Señor, nuestras manos al cielo Padre Santo Señor, en el nombre de Jesús Señor, levantando Señor nuestras manos al cielo Señor, en señal Padre Santo Señor, de que nos rendimos Padre, que nos rindo Señor, delante de su presencia, nos rindo Padre Santo Señor, delante de su gloria Señor, en el nombre de Jesús Señor, declarando Señor, que usted va a mandar Padre Santo Señor, de su poder, de su gloria, Señor, que usted va a mandar sus ángeles, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que acampen alrededor de mí, Padre, que acampen alrededor de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaro de su poder, de su gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, de la puerta estrecha, Señor, de mis hermanas, Señor, le pido, Padre Santo, Señor, por mi hermana Liliana Damián, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendígala, Señor, protégala, Padre Santo, Señor, donde quiera que ella esté, Señor, donde quiera que ella esté, Padre, Señor, que yo esté bendiciéndola, Señor, que yo esté guardándola, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el cuerpo de su mano, en el nombre de Jesús, derrame de su poder, de su gloria, Señor, bendígala, Señor, bendígala, 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 Padre, en el nombre de Jesús, derrame bendición sobre su vida, toque corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toque corazones, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, le pido, Padre Santo, Señor, por mi hermano John, Señor, en el nombre de Jesús, bendígalo, Señor, protéjalo, Padre Santo, Señor, que donde quiera que él vaya, Señor, donde quiera que él vaya, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, su gloria, su poder, en el nombre de Jesús, Señor, glorifíquese, Padre Santo, Señor, sobre la vida de él, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Él, quebramos todo ataque del enemigo, Señor, que quiera destruir las bendiciones, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendiga, Padre Santo, Señor, bendiga, Padre Santo, Señor, a mi hermano, Señor, cuídelo, Señor, donde quiera que él vaya, Señor, en esos trabajos que él hace, Padre, dele la sabiduría, el entendimiento, Señor, cada día más, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, le pido, Padre Santo, Señor, por mi hermano Rodrigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendígalo, Padre, cuídelo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aplicando la palabra, Padre Santo, que está escrita, Señor, en ese libro poderoso, Padre Santo, Señor, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, Padre Santo, aquí estamos, Padre Santo, clamándote, Señor, en el nombre de Jesús, para entender muchas cosas, Padre Santo, Señor, a entender muchas cosas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, y que usted, Señor, con su sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos haga entender algunas cosas que no comprendemos, Señor, algunas cosas, Padre, en las cuales usted nos habla, Señor, día a día, Señor, hora a hora, Señor, segundo, segundo, Padre, que usted nos habla, Señor, en el nombre de Jesús y no entendemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oh poderoso eres, Padre Santo, Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, en esta hora, Señor, derramando de su poder, de su gloria, Señor, derrame, Señor, de su poder, de su gloria, Señor, en el nombre de Y le pido, Padre Santo, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, Señor, mi hermana Rosy, Señor, mi hermana Marbelia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, mi pastor Silvestre Simón, Señor, mi hermano Pastor Durán, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y así, Señor, mi hermano José Vázquez, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi hermano Guerrero de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendígale, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, glorifíquese, Señor, glorifíquese, Señor, cada día más, Padre, se esté glorificándose, Señor, en cada hora, Señor, en cada momento, Señor, sobre la vida de ellos, Señor, en esta hora, Señor, le clamo, Padre Santo, Señor, por sabiduría, Señor, le clamo por entendimiento, Señor, Padre, Señor, le doy gracias, Señor, por esos trabajos que ha puesto, Señor, le doy gracias, Señor, por aquellos que vienen, Señor, que yo sé que usted va a poner, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oh, poderoso eres, Señor, porque yo sé que ya es su tiempo, Señor, usted va a derramar esas bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, pero por el pronto, muchas de las veces, mis amados hermanos, Señor, muchas de las veces, mis amados hermanos, amén, gloria, Señor, Señor, también lo dice en su palabra, amén, en el nombre de Jesús, Señor, que nos ganaríanos, amén, nuestro pan de cada día, amén, con el sudor de nuestra frente, amén, en el nombre de Jesús, por medio de trabajo, en el nombre de Jesús, pídale trabajo, pídale trabajo, mi amado hermano, amén, no nos váyanos a lo fácil, no nos váyanos, amén, en el nombre poderoso de Jesús, y que el Señor bendiga, amén, el Señor bendice, amén, mis amados hermanos, amén, que el Señor mande trabajo, amén, y poder ir a hacer trabajo, instalaciones de electricidad, de lo que sea, amén, gloria a Señor, y poder darle honra y gloria, amén, en ese momento, decirle, Señor, gracias, Padre, por ese trabajo que nos dio, Señor, gracias, Señor, porque usted derramó de su gloria, amén, y movió corazones, amén, y mandó ese trabajo, amén, y no solamente decir, Señor, toca los corazones, amén, y que bendigan, y que manden una bendición, y gloria a Señor, por cada uno de ellos, amén, que toca el Señor, y bendicen a uno, amén, pero, sabiendo de que ellos, también, están pasando, por situaciones difíciles, amén, llamo la honra y la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta oración, seguimos clamando, seguimos orando, Padre Santo, Señor, glorifíquese, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre del Señor, le pido por mi Madre, Señor, mire, Señor, esa anciana, Señor, fortalezcala, Padre Santo, Señor, fortalezcala, 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 Señor, glorifíquese, Señor, derrame de su poder, de su gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oh, santo, a mi alma te lavar, Padre, a mi alma te lavar, Te glorifica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, En el nombre de Jesús Hay poder en la sangre del cordero Hay poder, Señor En el nombre de Jesús, Señor Oh, Santo, mi alma te alaba Poderoso eres, Padre Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Gracias, Padre Santo, Señor Gracias, Señor Porque usted pone gracia en mí, Padre Santo Porque usted pone gracia, Padre Santo, Señor En el nombre de Jesús, Señor Hay poder en la sangre del cordero Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Bendito sea, Padre Bendito sea tu nombre Oh, glorificado sea tu nombre Glorificado, glorificado, glorificado En el nombre de Jesús Le pido, Padre Santo, Señor De su poder, de su gloria, Señor Que se glorifique, Señor, cada día más Padre Santo, Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y en momentos como estos, Padre Santo, Señor En los cuales, Padre, usted Incomoda, Padre Santo, Señor Que usted, Padre Santo, Señor En el nombre de Jesús Así, acostados Que uno está, Señor Cómodo, Señor En el nombre de Jesús Que usted dice, Señor Es hora de levantarse Es hora de orar Es hora de clamar En el nombre de Jesús Así que, mis amados hermanos Tenemos que entender Muchas de las veces Que el Señor quiere esa intimidad Con nosotros, Señor Él se quiere escucharnos, Señor Él sabe Conoce nuestras necesidades Desconoce tu necesidad Pero muchas de las veces Tenemos que clamar Tenemos que levantarnos, amén Y clamar, amén Que tan difícil es Mis amados hermanos, amén Que muchas de las veces Ya lo queremos todo En charola de plata Lo queremos todo En charola de plata, amén Estar acostados Y que venga la bendición, amén No, tenemos que clamar Tenemos que clamar Interceder, amén Y que tan difícil es eso Mis amados hermanos, amén Gloríese al Señor En esta hora, Padre Mi alma te alaba Y te glorifica, Señor Oh, Santo Glorifíquese Poderoso eres, Padre Cada vez más, Padre Santo Señor Derrame ese poder De su glorio, Señor En el nombre de Jesús Cada vez más, Señor Cada vez más, cada vez más En el nombre de Jesús Ah, Santo Mi alma te alaba En el nombre de Jesús Ay, Samay, Sarima Quita, Cere, Beis Inda, Namase Inda, Ramay Ser, Quita, Rabay Ser, Espíritu Santo Mi alma te alaba Se esté guiándome, Padre Santo Señor Se esté guiándome, Padre En el nombre de Jesús Señor Poderoso eres, Padre Santo Mi alma te alaba En el nombre de Jesús Este día de hoy, Padre Santo Señor Bendiciones grandes Señor Tiene para mi vida, Padre Este día de hoy, Padre Santo Señor Amarte, Padre En el nombre de Jesús Tiene tú bendiciones, Padre Para mi vida, Padre En el nombre de Jesús Señor Glorifíquese, Señor Glorifíquese, Señor En el nombre de Jesús Mi alma te alaba Y te glorifica, Señor Hay poder En la sangre del Cordero, Señor Hay poder En la sangre del Cordero, Señor Oh, Santo Mi alma te alaba, Señor Declaro, Señor De su poder De su gloria, Señor Aquellos que van a ver Este video, Padre Santo Señor Que puedan entender Padre, Padre Santo Señor Que la oración Es importante Que puedan entender Padre Que el clamor Es importante, Padre En el nombre poderoso De Jesús, Señor Para que nuestros deseos Nuestras peticiones Padre Santo, Señor Sean escuchadas, Señor Con mayor rapidez Padre Que sean escuchadas Padre Santo En el nombre de Jesús, Señor Oh, Santo Mi alma te alaba En esta hora Mi alma te alaba Y te glorifica, Señor Oh, Santo Poder de lo alto Poder de lo alto Poder de lo alto Poder de lo alto En el nombre de Jesús Oh, Santo Mi alma te alaba Precioso Espíritu Santo Oh, glorificase Glorificase En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Derrame de su poder De su gloria, Señor Derrame de su poder De su gloria, Señor En el nombre de Jesús Hay poder en la sangre Del cordero, Señor Bendito sea tu nombre, Padre Llene de su presencia, Señor Cada uno de mis hermanos Señor Su familia, Padre Santo, Señor Llene esa alacena, Señor De comida, Señor Llene, Padre Santo Señor De esas carteras, Señor De esos bolsos, Señor De sus bendiciones, Padre Santo En el nombre poderoso de Jesús, Señor Aquellos que están necesitados, Señor En el nombre de Dios Glorifíquese, Señor No toques corazones, Señor Errame de su poder De su gloria, Señor En el nombre de Jesús, Señor Damos la honra y la gloria Damos la honra y la gloria Damos la honra y la gloria En el nombre poderoso de Jesús, Señor Y seguiremos adelante Clamando, orando, Amén Por cada una de las peticiones Mis amados hermanos, Amén Seguiremos orando y clamando, Amén En el nombre de Jesús, Amén Solamente quise entrar y conectarme Un poquito, mis amados hermanos Para recordarles, Amén Que la oración, la intercesión Es muy importante, Amén Glorifí, Señor Que muchas de las veces Podemos estar cómodos en nuestra cama, Amén Y el Señor nos va a incomodar El Señor nos va, Amén A decir, Hijo mío, Hija mía Necesito platicar contigo Hijo mío, Hija mía Tenemos una cita a tales horas Aquí estoy, Amén Pero te estoy esperando, Amén Recuerden, mis amados hermanos Que muchas de las veces Tenemos la cita con el Señor, Amén A la una, dos de la mañana Tres de la mañana, Amén Glorifí, Señor Siempre depende de cada persona De la interrelación que cada persona Tenga con este Señor, Amén Pero te invito, mis amados hermanos Amén Más en estos tiempos, Amén Por las peticiones que tienes, Amén De cada día, Amén Las peticiones que tienes, Amén Que anhela de tu corazón, Amén En el nombre poderoso de Jesús, Amén Declaro bendición sobre tu vida, Amén Declaro la gloria de Dios sobre tu vida En el nombre poderoso de Jesús, Amén Que esos deseos de tu corazón, Amén Se cumplan, Amén Que esos deseos de tu corazón, Amén En el nombre poderoso de Jesús, Amén Porque Él pagó un precio muy grande En la cruz del Calvario, Amén Él pagó un precio, Amén Fuerte, Amén Ustedes los mismos lo saben Lo sabemos bien, Amén Y cuando el Señor venga, Amén Y estés acostado, Amén Estés descansando Y el Señor te diga Hijo mío Hijo mío Ya es hora Hija mía Y empiece Hija mía Ya es hora Tenemos que platicar Hay mucho de que platicar Hay mucho por lo cual hay que exclamar En el nombre de Jesús, Amén Y te empieza A incomodar, a mover Y te empieza Amén Espiritualmente Le habla espiritualmente, Amén Porque imagínense nomás Que si literalmente El Señor le tocara Y le dijera Hija mía Es hora de orar, Amén Es algo glorioso Mis amados hermanos Y yo sé que a muchos Les pasa así Esa intimidad que tienen Con el Señor Que ya sienten Amén Esa mano Ese abrazo del Señor Donde dice Hijo mío Y es hora de orar Y es hora de exclamar Amén Es momento de levantarse Y dar ese sacrificio Amén Vivo, Amén En el nombre poderoso de Jesús Así que Dios te bendiga grandemente Sigue adelante Orando, clamando Por esos anhelos De tu corazón Y no se te olvide, Amén Ora por mí No se te olvide Llevarme en tus oraciones Así como a los demás hermanos Amén Dios te bendiga